Anoche el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un cuadro leve de COVID-19. En conferencia de prensa vía remota, anoche el funcionario federal dijo que no se va a revelar ningún dato clínico del estado de salud del presidente por tratarse de un asunto de ética médica y, por otro lado, del derecho que tiene el presidente López Obrador a mantener en resguardo los datos, digamos, personales del comportamiento de su enfermedad. Esto lo dijo López-Gatell. Que el presidente López Obrador y cualquier otro mandatario, además de ser funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico de una organización gubernamental, que es el jefe de la nación, desde luego es un ser humano y como ser humano tiene todo el derecho a la privacidad. Es un principio fundamental de la ética médica el conservar la confidencialidad de la información privada de las personas que son atendidas. Entonces, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico, porque esto es materia de su privacidad. Si en un momento dado el presidente optara por compartir con el público a través de su cuenta de Twitter o nos permitiera a nosotros o nos instruyera a nosotros comentar algo específico, con mucho gusto lo haríamos, porque sí puedo decir con total certidumbre, porque lo conozco no solo a él, pues conozco su estado de salud, es que en general, tal como lo anunció ayer y lo comunicó el doctor Alomía ayer por la noche, afortunadamente abrió con un cuadro clínico de COVID leve, ha tenido síntomas mínimos, básicamente ha tenido la febrícula que relató ayer y hasta el momento no ha habido cambio alguno en esta condición. El subsecretario López-Gatell también está confinado tras haber estado en contacto con el presidente López Obrador, quien el pasado domingo informó que dio positivo para COVID-19. En tanto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó esta mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional que el presidente López Obrador haya sido vacunado contra el COVID-19. La titular de gobernación aseguró que, así como ocurrirá con el resto de la población, el presidente va a ser vacunado cuando le toque el turno a los adultos mayores y cuando, por rangos de edad, sea el turno para que el presidente reciba la vacuna. Sánchez Cordero dijo que el presidente está bien, fuerte y que está en pleno uso de sus facultades y en funciones, claro, como presidente de la República, aunque de manera aislada. No, el presidente no ha sido vacunado. Y en este caso, ¿podrá obtener la vacuna después o en este momento? Desde luego, posteriormente, él es también un adulto mayor, igual que yo. Soy bastante mayor que él, pero bueno, también es adulto mayor y él tendrá en su momento, de acuerdo con los parámetros que ha establecido la Secretaría de Salud, y la logística que ha estado planteando y planeando, primero los médicos, en fin, todo lo que ha sido los universos de población que van a ser susceptibles de vacunación y de acuerdo a su turno, probablemente o seguramente lo van a vacunar. El presidente López Obrador está aislado en su residencia de Palacio Nacional. Recordar que el presidente tiene, habita un departamento al interior de Palacio Nacional que fue habilitado para que radique junto con su esposa y su hijo menor. Su familia, su esposa y su hijo menor fueron también aislados, pero ellos están en su domicilio particular en el sur de la Ciudad de México. No están en Palacio Nacional. El que sí está en Palacio Nacional y ahí recibe atención médica es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Funcionarios de la presidencia de la República negaron de manera extraoficial que el presidente haya salido de Palacio Nacional anoche para recibir tratamiento médico como se difundió en redes sociales. Esta aclaración es en referencia a estas versiones que fueron difundidas ayer en la noche que hablaban de que el presidente habría sido sacado de urgencia rumbo al Instituto Nacional de Nutrición. Esa información dicen en presidencia de la República es falsa. El presidente está bien de salud y está en su domicilio en Palacio Nacional, en su residencia en Palacio Nacional y ahí está recibiendo atención médica y no ha sido necesario por ser su padecimiento leve hasta el momento que el presidente abandone Palacio Nacional. Gracias por ver el video.